Reciban todas y todos un saludo muy fraternal, recordando que la época de Navidad es la época del nacer, del encontrarnos, de la reconciliación a nuestras comunidades, a todos aquellos que esperamos que mañana sea mejor, hoy con todo este ejercicio del proceso de paz, esa reconciliación que debe haber en las familias para que contribuyamos a este ejercicio. Por eso a todos los caucanos y caucanas, colombianos, colombianas, a los corinteños, a los torivianos, en fin, a todos desearles una feliz Navidad, que los espíritus de la Madre Naturaleza, que ese niño que va a nacer nos llene de alegría, nos llene de fortaleza, nos llene de mucha sabiduría, para seguir adelante, construyendo ese sueño de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones, y de todos aquellos que creemos que es posible construir el medio de la diversidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.